oposición descarta cambios constitucionales por impopularidad el congresista de la oposición sugiere que la prioridad debería ser llegar a 2026 dada la desesperación ciudadana con el presidente petro complicado se le preguntó a un congresista de la oposición si creía que el presidente petro podría estar pensando en una asamblea constituyente para cambiar la constitución y abrirle paso a una reelección y alargamiento de su periodo respondió que está la impopularidad gubernamental que cualquier maniobra que haga el ejecutivo para tratar de permanecer en el poder más allá del 2026 resultaría inútil por el contrario creo que el afán del gobierno debería ser maniobrar para tratar de llegar al 2026 ya que la ciudadanía está desesperada con petro no lo subirán en los gremios del sector transportador se tiene mediana certeza en torno a que el precio del diésel no será ajustado al alza en este primer trimestre basa en su pronóstico en que el gobierno sabe que aumentar el valor de este combustible en los primeros meses de 2024 tendría un efecto inflacionario que reservaría la curva de descenso del costo de vida que cerró diciembre del 9 28 por ciento incluso se está a la espera de una respuesta oficial y pública a la respuesta que hizo el gremio a finales del año pasado sobre la fijación de un precio colombia del diésel paradoja un parlamentario al pacto histórico le dijo un periodista del nuevo siglo que no dejaba de ser paradójico que sectores de la empresa privada se quejaban del impacto del aumento en el precio de la gasolina en los últimos 14 meses pero a la par de ello lo que se veía en muchos municipios y grandes ciudades era un pico de construcción de estacionamiento de expendio al combustible y un crecimiento en la venta de vehículos la mayoría de ellos a gasolina parques industriales un congresista de cundinamarca está preparando sendas citaciones al alcalde de bogotá carlos fernando galán al gobernador porque rey así como al ministro de transporte william camargo y al presidente de la agencia nacional de infraestructura para que se precise en cómo va el megaproyecto para culminar la avenida longitudinal de occidente a lo se preguntarán los altos funcionarios sobre cronogramas presupuestos licenciamientos licitaciones diseños y todo lo respectivo a uno de los desarrollos viales claves para agilizar el trámite en la ciudad región cuentas de la lechera en las tolas de la oposición consideran que el gobierno está haciendo las cuentas de la lechera respecto a los votos que tendrían en la comisión séptima del senado para aprobar eventualmente el proyecto de reforma a la salud sostienen que el ministerio del interior está sumando a congresistas cuyos partidos ya ratificaron que no apoyan la iniciativa y que por el contrario insisten en que si no se corrige a fondo el articulado optarían por su hundimiento